Hola mis queridos habitantes de HOT, vídeo cortito de domingo por la mañana sin mucha edición simplemente para contaros una noticia que a todos los que sois fans de Stranger Things seguro que os va a encantar eso sí, os aviso ya de antemano, esta noticia tiene spoilers de la última temporada si no la habéis visto aún, no sigáis viendo este vídeo, tenéis muchos otros en el canal os dejaré por aquí alguno que puede ser muy interesante para vosotros pero ya os lo digo, tiene spoilers, contiene spoilers hasta el último capítulo de la última temporada dicho lo cual, ya sabéis que seguramente vamos a tener una cuarta temporada e incluso una quinta por lo que los hermanos Duffer, los creadores de la serie, productores y escritores han dicho y recientemente ha habido una entrevista donde ha hablado sobre sus influencias y una de las influencias que han destacado sobre todas las cosas es por supuesto Star Wars que es muy evidente a lo largo de toda la serie y sobre todo tenemos mucha influencia de los acontecimientos de El Imperio Contra Ataca en la última temporada ¿Por qué han dicho esto? Pues refiriéndose a Jim Hopper os explico un poco en la película de El Imperio Contra Ataca tenemos la figura de Han Solo que al final de la película, como muchos sabéis, de nuevo esto puede ser un spoiler si no lo habéis visto pero creo que habéis tenido tiempo desde 1980 pues ya sabéis que Han Solo acaba congelado en Carbonita y es en la siguiente película, en El Retorno del Jedi cuando consiguen rescatarle, descongelarle y salvarle de las manos de Jabba de Hatt pues según los creadores de Stranger Things hay cierto paralelismo entre la historia de Han Solo y la historia de Jim Hopper ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente por lo que ellos mismos han dicho la historia de Jim Hopper va a tener ciertas similitudes con la de Han Solo ahora mismo sabemos que ha desaparecido no se ha visto su cuerpo, no se ha encontrado aunque en la serie como quedaba por hecho que estaba muerto aunque ya os recuerdo esa última escena especie de escena post-créditos a lo Marvel en la cual pues una serie de soldados rusos buscaban a un preso en unas cárceles allí en Rusia y decían que no abrieran una porque allí estaba el americano con lo cual se daba por hecho que seguramente podría ser Jim Hopper con estas palabras de los hermanos Duffer pues dan a entender que seguramente habrá una especie de similitud entre la historia de Han Solo y la de Jim Hopper con lo cual Jim seguramente siga vivo de alguna manera y los protagonistas de la serie tendrán que rescatarlo es muy probable o puede ser que sea en este lugar en Katshaka donde se supone que está ahora mismo encerrado quedando todavía dos temporadas por delante es muy poco probable que un personaje de tanto peso vaya a desaparecer así como así y además como que todo ha sido muy abierto el final de esta tercera temporada ha sido súper abierto con lo cual estas declaraciones de los hermanos Duffer pues prácticamente aseguran que Jim Hopper va a seguir vivo, que sigue vivo y que ahora los protagonistas pues tendrán eso, que rescatarlo no voy a entretenerme más simplemente era para informaros de esta noticia que creo que es bastante relevante para todos los fans de Stranger Things así que espero que os haya gustado el vídeo un gran like si es así suscribíos al canal ya sabéis mi nombre es David y esto es El Díos en C ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.